No puede ser que tu técnico se quede en la semana que no tengas una amarilla, hoy vas a pegar una patada. No, por ahora no me dijo nada, cuando me diga, bueno, tendré que hacerlo, pero a mí no me dijo nada. Si del banco viene la señal leña, vos da. Mientras se pueda, sí. 30 segundos y el que recibe es Angeleri, el que le pega es Kroza. Algo desacostumbrado para el defensor de River que se gana la amarilla. Esta es la reacción de Bilardo en el banco de estudiantes. Y de tarjeta, no contento con eso, lo manda el doctor, casi como intermediario, para que le vaya a decir al árbitro, sí, a Elizondo, que lo expulse a Kroza. Lógicamente el doctor, muy convencido, no estaba. Y el técnico, el otro doctor, se encarga justamente y le insiste, anda a decirle a Elizondo que expulse a Kroza. Muchas ganas el facultativo de estudiantes no tenía. Lujo de Lechuga Maggiolo. Toca con Sosa, Farías en medio campo, juega con Sosa, que no tiene miedo y encara. Abre para Lechuga Maggiolo, con espacios por derecha. El rebote, nuevamente Maggiolo, Farías que le había comenzado, cabezazo, desvío, gol de estudiantes. 1 a 0. El cabezazo de Bilardo y su festejo medido. El mismo tecla se hace cargo de la infracción y pone al equipo de Bilardo arriba 2 a 0. El éxtasis adueñaba de La Plata. ¡Eh, Bilardo! ¡Bilardo! ¡Ya llegó! Angelini por derecha, prueba al arco. Constanzo queda rebote, Maggiolo, cabezazo, estudiantes 3 a 0. Estudiantes dio la gran sorpresa, borró a River en los primeros 45, después fue todo festejo. Carlos, ¿qué estilo esperamos de este Atleti de esta temporada? ¿Qué quieres de este Atleti? Que gane partidos. Es el estilo mejor del mundo. No hay otro estilo mejor que ganar partidos. ¿Cómo? Como sea. Ganar. Esta es Abela. ¿Quién está al lado de Abela? A Rodríguez. Ya lo veo. Abela camino, Rodríguez y Agüero preparado como para pegarle sorpresa. Le pegó a Abela. Sin embargo, gol de estudiantes. Hasta último momento, traté que no se diera cuenta que iba a patear yo, ¿no? Porque si pateaba yo, seguro que te salió el palo. Entonces, traté hasta último momento de quedarme bien cerca de la pelota para que él arrancara tarde. Y si iba bien destinado, difícil que llegara. Gaffi que gira para ir a buscar afuera este envío de Abela que se le clava en el ángulo superior izquierdo. Qué bien puesta por Abela. ¡Nadie debe tirar! En las Libertadores del 87 y del 2009, dos generaciones se encontraron con la gloria. ¿Ser hijo de un campeón es una responsabilidad difícil de sostener o puede ser el ingrediente místico que se necesita para dar la vuelta? Con su título de Conmebol Libertadores, Jorge y Gustavo ratifican que la grandeza también se lleva en la sangre. Esto puede parecer una anécdota, pero 22 años más tarde, un tercer apellido se convirtió en gloria. Y créanme que no fue una brujería. La pasión por el fútbol se aprende, pero también se hereda. En la historia de la Conmebol Libertadores, tres padres e hijos levantaron la copa. Néstor y Jorge Goncalves, Roberto y Gustavo Matosas, Juan y Juan Sebastián Verón. Ser papá es ser campeón eternamente.